hola bienvenidos a mi canal soy arve o belen como queráis y os traigo esta velita de canela con olor a naranja también bien vamos a empezar con poniendo parafina de 56 a fundir al baño maría tenemos este recipiente para hacer la vela va a tener las ramitas de canela esencia de canela y naranja aquí veis tenemos también la mecha adecuada una 78 ya contando que va a llevar la canela y crayola para darle un poquito de color a la acera para que no nos quede un color feo sin de cera así sola ponemos a fundir y mientras vamos a untar el interior del recipiente con aceite para bebé en este caso os valdría la vaselina líquida que es lo mejor para esto ya sé de uso profesional bueno ya se ha fundido la cera una parafina le añadimos un tercio de crayola más o menos no mucha y removemos bien así que se integre bien la la crayola el pigmento de la crayola en en la parafina separamos un momentito tengo miedo de que el vapor empañe en la cámara y además así tenemos que sacar del fuego la cera para poder añadirle ahora la esencia bueno mientras voy a tomar la medida de la mecha ya os digo medí el diámetro del recipiente y le quite lo que ocuparía la canela alrededor más o menos como un centímetro alrededor la medida total se restarían dos centímetros sumergimos la mecha en la parafina para parafina para para afinar la y la estiramos así ya nos queda lista la mecha podríamos también hacerlo sin para afinar la mecha para esto ya sería un poquito más complicado pero bueno se podría hacer bien vamos a añadirle la esencia de canela y naranja un buen olor para el otoño camino ya de invierno removemos bien y vamos a verter una pequeña capa como un centímetro de cera más o menos y para qué es esto para si tú y si situar las ramitas de canela no esperamos minutos se ha enfriado un poquito la acera pero nos va a permitir incrustar las ramitas de canela en la acera para que después no se nos muevan y se vayan de los bordes así la primera y todo alrededor más con la segunda bueno donde conseguir la canela pues yo está la conseguí por internet en una gran superficie por internet pues ya podéis imaginaros la acera la acera la podéis conseguir en ferreterías en tiendas especializadas para para velas lo mismo que la esencia y la mecha también tiendas especializadas para para velas hemos terminado de rodear por dentro nuestro recipiente estoy haciéndoles un poco de sitio hacia afuera porque este recipiente no es recto vamos a ir ahora echándole un poquito más de cera ya que enfrió la primera capita y esto nos permite seguir vertiendo y que al final no nos vaya a hacer esa oquedad tan profunda que suele hacer las las velas le estoy dando otro poquito más de movimiento hacia afuera la canela hay que esté bien situada así y más o menos bueno aprovecho ahora para deciros que voy a suscribir o si no lo habéis hecho darle a like si os gustan mis vídeos que más compartir el vídeo para que lo vea más gente y dejarme en comentarios lo que queráis le hemos echado un poquito más de parafina vamos a ir echándose vamos a echar poquito a poco para que nos haga menos rebaje así dejamos cat emperó un poquito y echamos otro poquito y ya está voy a dejarla un poquito de cera para echarle al final por si nos llega a hacer mucho rebaje esta cantidad nos llega para el final si la dejo en la en la cazuela que tiene el agua calentita para que no se enfríe del todo ahora con el pincho moruno estoy buscando el centro para después más adelante situar la mecha aquí más o menos si aún está blandita la cera voy a colocarle otro palito para sujetarlo así y que no se nos tuerza ahí está ya enfriado esta cera y ahora podemos introducir la mecha si no se hubiera parafinado la mecha no se podría poner en este momento habría que ponerla mucho antes cuando la parafina estuviera líquida le añadimos el resto de de cera que habíamos guardado sí y sujetamos un poquito la mecha ya os lo traigo ya frío ya ha pasado una noche ahí va como suelta esto es por haberle echado el aceite veis que queda tosco así no se ve bien la canela por los lados pues que nos falta fundir esta cera exterior colocamos un un cacillo debajo vamos a darle la vuelta y dentro de una bandejita si tenéis un recipiente un poquito grandecito le aplicáis calor pues o con un secador de pelo o la pistola de calor como es este cae en este caso todo alrededor todo todo alrededor se que que os vaya un ratillo pero bueno el resultado final lo merece así palito a palito vamos poco a poco descubriendo los ahi ahi y ya me falta nada casi nada ya esta ahora me falta rascarle abajo las gotitas que han caido pues las quitamos ee existe otra posibilidad podréis llenar hasta arriba hasta cubrir la canela sería otra vela más que podréis hacer también a mi me gusta mmm dejarla así con a que sobresalga un poco por arriba porque como quedan huequitos queda más bonita la luz ahora todos cogemos un trocito de una rodaja de naranja deshidratada le pasamos la la mecha y con la con la naranja puesta es solo decorativo para encender la vela tenéis que quitarle la naranja por favor le voy a hacer ahora un rulillo con con uno de los de las varillas y recordar también cortar el exceso de mecha dejar ee unos 8 milímetros mmm casi el centímetro o un poquito menos así de esta manera como os la estoy presentando es decorativa para encenderla quitarle la rodaja de naranja y cortarle el exceso de mecha muchas gracias por estar aquí aquí tenéis el resultado final por verme por seguirme y espero que esta comunidad siga creciendo gracias y chao chau chau Gracias.